Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que he llorado Desde aquella tarde en que te vi Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me desprecias Si supieras tú lo mucho que he llorado Desde aquella tarde en que te vi Dime por qué no me quieres Dime por qué me abandona Si tú eres mi vida y mi único anhelo A ti solo quiero con todo en alta En noches pasadas Soñé que tú eras mi amor Al despertar encontré con la realidad En tu amor Tu es verdad Si tú eres mi vida y mi único anhelo A ti solo quiero con todo en alta A ti solo quiero con todo en alta A ti solo quiero con todo en alta Al despertar me encontré con la realidad Que tu amor no es verdad